hola cómo estás bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal como estás viendo estamos en la sección pasando revista argentina con mi chanel productos esenciales campaña 1 y vemos en esta etapa saumerios de citronella doble empaste repelente natural de mosquitos a un muy buen precio bueno me imagino que ya estás suscripto al canal y suscripta no olvides dejarme tu like y tus comentarios en este vídeo y ahora sí vamos a empezar a recorrer este catálogo y 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 ¡Gracias! 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 Aromatizantes de 500 mililitros! Fíjate la cantidad que tenés de fragancias para elegir. para telas para ambientes una maravilla estos aromatizantes y bueno esta es la última página de este catálogo de esenciales seguramente te estará apareciendo un vídeo acá en pantalla final para que vayas a ver al finalizar este así que te invito a que lo vayas a ver si no ya sabes puedes ingresar directamente al canal y elegir el vídeo que vos quieras no olvides compartir este vídeo con tus amigas y sobre vendedora ponerlo en tus estados y sin más que decirte me despido dejándote un besote enorme